Bueno, pues ante las denuncias de Derecho Ambientes por la falta de funcionamiento de elevadores en algunos, varios hospitales del IMSS, Telediario hizo un recorrido por varias unidades y esto fue lo que encontramos. Son las imágenes de los Derecho Ambientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes son afectados por la falta de mantenimiento de los elevadores de los hospitales. Telediario realizó un recorrido. Al llegar al Hospital General de Zona Nº 1 en Los Portales, en la Alcaldía Benito Juárez, encontramos que solo un elevador funciona. Ahorita no me está funcionando uno de tres y pues muy malo porque pues sí están muchos enfermos con silla de ruedas, están esperando a subir o a bajar de los elevadores. Los que lo abordan tienen que esperar turnos de hasta cinco minutos para que puedan subir solo un paciente. Si la fila es larga, el tiempo de espera oscila entre los 15 y 30 minutos. Todo se va trazando, poco a poco se va trazando todo, porque si un doctor o una enfermera necesita hacer las cosas más rápido, como va a bajar o va a subir, no se puede porque, este, ¿cómo se llama?, porque estamos bajando lento. Ese es el problema. Los que deciden ir por la escalera se enfrentan al tránsito lento de pacientes, quienes en su mayoría están lesionados, andan en bastón o tienen movilidad limitada. En el Hospital General de Zona Número 27, ubicado en Tlatelolco, en el elevador no funcionan dos de cuatro botones. Además, no encienden los indicadores de pisos. Esto siempre ha existido, o sea, necesitamos ya que nos den un sistema de salud y una atención que nosotros nos merezcamos, ¿sí? Porque esto que está aquí no nos lo merecemos. Ningún mexicano se merece ese servicio que no, la verdad, no está bien. En tanto, en el Hospital General de Zona 2, ubicado en Viaducto Río de Piedad, el elevador de montacargas y personal nunca brindó servicio por el tiempo en el que el equipo estuvo presente. Tengo desconfianza, muchas veces prefiero mejor las escaleras. Me siento más segura, que normalmente todas las escaleras traen pasamanos y siento que voy más seguro. Los derechohambientes aseguraron sentir desconfianza por usar los elevadores de los hospitales, por lo que piden mantener una inversión al sector de salud en el país. Con imágenes de Rodrigo Díaz e información de Carla Guerrero, Telediario Ciudad de México.